7 days to day ¿Cómo era? Ostia, ¿cómo era esto? Munición de recursos A ver Joder Ostia, espera, espera, espera Oye Cemento Esto, coño Vale, necesito un motor Que lo conseguí en el capítulo anterior, pues, fuera de cámara Al final, looteando un montón de coches Mechanical parts Resortes y hierro forjado Vale, vamos a ver si tenemos todo Ostia, esto hay que quemar Que tengo aquí para quemar Vale, hierro forjado 25 Ya que tenemos ahí Vale, vamos a ponerle 15 minutitos Activamos ahí Vale, en resorte A ver cómo era esto Vale Resortes 4, motor 1 y mechanical parts Resortes 4 Motor tengo este Y mechanical parts ¿Cuántas eran? De mechanical parts 10 Bueno, pues tengo todo Uy 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8 No, esto lo dejamos aquí Aquí Y lo crafteamos Mezcladora de cemento Ah, se hace aquí A ver Cemento Mezcladora de cemento Fabricar Vale, en 4 minutillos Ya estaría hecha Vale Otra cosa que me quiero hacer es El cuchillo de caza Este de aquí ¡Ah, no! La ballesta La ballesta Que se hace con 10 de hierro forjado 2 de cuero 2 de pegamento Vale, a ver A ver si tengo, eh 2 de cuero 2 de pegamento ¿Qué más? A ver Ballesta Vale 2 de cuero de pegamento 8 de madera Y 1 de cinta Bueno Fácil 8 de cinta 1 de cinta 8 de madera Y 10 De estos 3 O sea, hay que hacer 7 7 7 A ver 7 7 Vale Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Vale Más cositas El cuchillo De caza 8 Pues hay que hacer 8 más Vale Vale, 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 vale Con esto yo creo Ah, vamos a hacernos una Esta pala No me ha convencido Porque quita Mucha estamina 16 más Pues venga 16 Será por 16 Ala Esta la voy de momento a guardar aquí Porque es que quita una estamina Que no os podéis ni imaginar Vale, entonces mi objetivo es Una vez que se haga de día Cuando abre el vendedor a las 6 de la mañana Quiero vender estas cositas de aquí A ver si por alguna razón Nos puede ofrecer el vendedor Algún esquema así que nos interese Y Prepararnos ya para la siguiente horda Yo creo que con esto tenemos suficiente Pero ya quiero mejorar un poquito lo que es esto He puesto los pinchos ahí, sí Pero Hay que mejorar Hay que mejorar estas cositas Vale, tengo de piedra Tengo bastante de haber picado en la mina Arcilla Vale, vale, vale La pistola de clavos, tío No la consigo, eh No la consigo, macho No hay manera De minimoto tampoco Tengo un montón de cosas de minimoto A ver A ver Las recetas de esto Nada No me deja Es que tengo un montón de cosas de la minimoto, macho Tengo que terminar por tesoros A ver si terminan las cositas estas A ver Catorce Diez, ¿no? A ver La ballesta Yo creo que ya estará hecha, ¿no? A ver Ballesta No la tengo No la tengo Ah, no la tengo No, que tonto soy No era eso lo que había Vale, son en blanco Cuchillo de barrena Cuchillo de barrena Vale, también tengo Igual era esto, tío Lo que he conseguido Bueno, da igual Por lo menos me fabrico el cuchillo Y ya está Vale, mi gozo en un pozo Me cago en la leche Vaya putada Bueno Espérate Vamos a anular estos Guau, qué putada, tío Pensaba que tenía la ballesta Bueno, no pasa nada No pasa nada Tengo el cuchillo Tengo el cuchillo ¿Dónde está el cuchillo? Uy Ah, vale, vale, vale Todo está ahí Qué susto me había dado Vale, 3189 Y aquí hay ¿Cuánto hay? 256 Quedan 9 minutos Joder, todavía 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 le queda aquí por Igual me tengo que hacer otra de estas, eh Vale, vale A ver qué hora es 29 de 92 libros, tío Poh Chanda que no hay Vale, qué hora es Las 2 de la mañana No he bajado ningún zombie Eso es bueno Voy a intentar Eh Antes de nada Reparar un poquito esto Ah, mira Por ejemplo Aquí Una escalera Me hace falta Escalera Ahí Si no, no puedo subir bien Vale Vamos a reparar Sí A ver si por aquí pillo Hostia, hay pinchos por reparar, eh Vale Los de abajo los reparo luego Antes de que venga la horda Yo creo que esta horda Eh A ver, me asusta un poco el tema Porque Sí que es verdad Sí que es verdad Voy a poner los cascos Que Que he visto ya Algún policía Dío En alguna ciudad Y lo que no sé Si estoy preparado Es para eso Para que vengan policías Porque no tengo nada Dío No tengo nada A ver Hostias Estos sí que están jodidos, eh Vale A ver por aquí Quiero dejarlo todo a puntito Para la horda Y así podernos ir a la mañana Al vendedor Vale Vale Pues voy a Voy a reparar un poquito Todo lo que está aquí A ver Vale, 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 vale Vale Y ahora Con el hierro Con este hierro Vamos a intentar reparar un poquito Esto de aquí A ver Vale Así Vale, pues nada Vamos a esperar a que se haga de día Y reparamos O sea Y nos vamos al Al vendedor A ver que hay Bueno Pues ya se ha hecho de día Y ya tengo aquí Mi cementera Y mi cuchillaco Vale Vale Vamos a ver Eh Vamos a poner La de cemento Por ejemplo Para que no moleste mucho Ahí Total Si le doy a la E No ¿Cuál era? La de mover Porque esto lo puedo mover ¿No? ¿Este cómo era la de mover? Control No ¿Cómo era? Buah No me acuerdo Bueno, ya lo miraré Vale Entonces Vamos a ver Aquí ¿Qué hacemos? Arena fina Eh Asfalto Vale Mezcla de hormigón Yo creo que esto Lo tengo Arena fina Petra pequeña Y cemento Vale Cemento es lo que no tengo Para hacer cemento A ver Cemento Vale Vamos a hacernos una forja Solo Para esto Únicamente para esto A ver ¿Dónde está la Aquí? La fragua Piedra pequeña Arcilla Fuelle Vale Eh Para hacer el fuelle ¿Cómo era esto? Fuelle Vale Cuero Tubería Y madera Perfecto Vale Cuero Tubería Madera Vale Y hacemos el fuelle Vamos a fabricar un fuelle Y luego Está Vale El fuelle Tubería Arcilla 50 Y piedra 50 Hacía 50 Vale 50 Y piedra 50 Venga 50 Eso es Vale Entonces ahora Fragua Fabricar Vale Ya tenemos aquí La fragua Vale Esto no tenemos todavía Hay un que sí Pero nos da un poco lo mismo Vale Aquí Aquí Vale Y la historia es que Hay que fabricar Cemento Con piedra Vale Y luego la arena ¿Con qué se hace? Con piedra también Y el este Vale Vale O sea Todo con piedra Tendré que conseguir Un montonazo de piedra Tengo aquí un montonazo Pero habré que conseguir más Vale A doquines A doquines Nada Vamos a ver si tenemos algo de mientras Para arreglar por aquí Vale Aquí tenemos algo Vale Más que nada Los postes Estos Vale Nada Por aquí Nada Por aquí Nada Aquí unas grietas Nada 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 Ya prepararnos Para la horda Porque Depende de lo que me venga Podemos flipar Vale 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 Pues ya tenemos Ya tenemos todo reparado Yo creo Joder Pues me he quedado Con tres Solo Vaya Mira Aquí tenemos la otra fragua Que la vamos a poner Tal que Tal que aquí Al lado de la cementera Eso es Y aquí Lo que vamos a decir Es que haga Cemento Cemento Con piedra No necesita Nada Bueno Necesita esto Para quemar Que ahora haremos unos cuantos más Sustomadao Cabrona Pero como ha saltado En serio tío Como ha saltado La madre que me parió En serio tío Otro Otro Ah coño Que me deja puesto Eso Seré tonto El nabo Cowen Serio tío Oh Que me salgo De la partida Madre de dios Oh Vale Preparativos Para la horda Yo creo que hechos Vamos a esperar Ahora Vamos a ir al vendedor Y después Esperamos a la horda Y mañana Vamos a ir de exploración A ver si encontramos Más vendedores Que nos puedan dar Algo más Porque encima Este lo tengo bugueado Que cada vez que tengo Cada vez que voy Te lo tengo que generar O sea que Venga Vale Bueno pues mira Ha desaparecido De lo malo malo Vale A ver Esto Despedazar Yo no lo quiero para nada Seré tonto tío Que me dejo ahí eso Vale Ya me he puesto hasta nervioso Quería Piedra ¿No? Vale Piedra Vamos a quemar Mil Que mil es un montonazo Espera Si yo pongo aquí Cemento Vale Vale Ahí está Vale Vamos a hacer un poquito Más de esto Recetas Recetas ¿Dónde está el...? Aquí está el... El to con ese Fabricas Ha tomado por culo ¡Eh! ¡Todo! ¡Gordo! ¿Qué hostias ¿Qué viene? ¿Minihorda o qué? ¿Minihorda? ¿Más? ¿Hay por aquí más? Joder, no Si todavía me joden estos ¿Eh? Quita Fuera de aquí Fuera Fuera Aquí Aquí Aquí, aquí Vale Esto Aquí Tengo que coger Que no me queda Mil Vale 18 minutos No sé Yo creo que así valdrá Y este ¿Cómo le va? 7 minutos más Vale Venga Vale Pues voy un momento Al... Al vendedor Toma por saco El vendedor está por... 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 Este vendedor Coño Allí ¡Wow! Vale Ya estoy aquí He vuelto a casa Porque se me olvidó Todo esto para vender Este es otro He generado mal Pero bueno Da... Da lo mismo A ver ¿Qué nos ofrece este? Nos ofrece Libro de... Esquema de ballesta ¡Oh! Comprar Comprar Y a ver ¿Qué más hay por aquí? Este... Esquema de escopeta Comprar Sí señor Eh... ¿Qué más esperaba? Estoy poniendo nervioso Vender Francotirador Vender 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 Y vender Todo 4.000 Vale 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 ¿Qué es esto? Esto es Conocido Vale Esto No me pone nada ¿No? Faux Ese lo tengo Faux No Libros No Esto es aquí Sí Faux Tengo A ver ¿Qué más tiene este? Tendrá la barrena ¿No? No Cuchilla No ¡Ah! Cuchilla de barrena Tío Necesito Flechas Vale A ver A ver A ver Vamos a poner aquí Todo Diablo de pistola Juego de herramientas Y dados Vale Esto me hace falta Esquina de tubería de metal Válvula Vale Comida Cohete Coraza de hierro Casco de swat No De momento No tenemos Jugo de yuca Gafas de buceo Si tuvieran gafas de visión nocturna También sería ¡Eh! 9000 No me llega Tío ¡Ah! Cambia el loot Mañana Esquema de perdigón Tenemos De botas de hierro Y esquema de lanzacohetes Vale Que sí, tío Escopeta Leer Y ballesta Leer Ahora sí Que me va a hacer la ballesta Pero, 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 pero Vamos A una leche de miedo Venga Vamos a dejar abierto Pues ese vendedor se buguea Cada vez que tengo que pasar un día El tío cierra Y luego cuando abre Pues bueno Pues ya no abre Y lo tengo que generar por comandos Es una mierda Por eso quiero buscar más vendedores Para dejar este como un poquito inutilizado Y poder Y poder acceder a los demás Pues más fácilmente Sin tener que andar generándolo Cada vez que Cada vez que voy Vamos Vale, pues vamos a hacernos la ballesta Mira ese tonto Qué tonto eres, tío Es que eres Eres tonto Joder ¿Está ando? Buah Mierda Me has dado Vale Ahora tenemos la ballesta Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale Esto un poquito aquí Y voy a mirar A ver cuando tengo grabado Y así podemos Dejar O la horda Para el siguiente O la horda ahora Por eso no la tiene de la mañana todavía Es muy temprano Yo creo que vamos a dejar Para el siguiente Vale, ballesta Hemos dicho que era Vale, ahora sí, ves Aparece en blanco Vale, vale 10 de hierro forjado 2, 2, 1 Vale, a ver Hierro forjado Hierro forjado ¿Qué más será? Hierro forjado Cuero 2 Pegamento 2 Vale Cuero 2 Pegamento 2 Cinta 1 Cinta era Vale, tío Es que tengo una memoria pez Sí Y 8 de madera Y no tengo madera Vale, perfecto ¡Perfecto! Esto toca arreglarlo Pero ya Vale, vamos a cortar Unos árboles De Estos están más cerca ¿No? Mira este Mira este tonto Que van por saco Vale, botas Que no las quiero para nada Vamos a cortar de aquí Ahí Vale Vale Ahí está Fabricando Y ahora Saeta A ver Saeta de hierro Puntas de hierro Vale, necesito más madera Venga Vamos a coger más madera Y yo creo que Esto va a la siguiente horda Perfecto Vale Vamos a quitar mierdas de aquí Fuera árboles Ya cada vez que le doy De 26 a 26 Más o menos Y esto por ejemplo Fijaos Hostia, se está sacando Un montón de cosas Estas piedras a veces Que hay perdidas por ahí ¿Tienes una de materiales? Parece que no Pero Fijaos, se está sacando Un poco de todo Plomo Hierro Nitrato Después de la horda Otra cosa que me quería hacer Es un huerto Vale Porque ya va siendo hora De tener un huerto Tengo un montón de semillas Que puedo aprovechar Para tener un montón de cosas Y no tengo huerto Así que eso también Nos haremos un huerto 80 Vale Estoy sediento Vale Plumas Perfecto Vamos a quitar esto Porque al final Luego me equivoco Vamos a coger vallas Vale Pues ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos a coger la A ver Joder Es que no tengo estamina Estoy deshidratado Vamos a coger esta Estas vuelven a crecer Porque es que estoy viéndolas Por aquí todo el rato Vale Aquí está la ballesta Sí señor El arco me parece a mí Que va a pasar A mejor vida Despedazar Vale Ahora A ver Puntas Puntas de ballesta Vale Tengo 20 Me hace falta Esto ¿Esto cómo se hace? Punta de flecha A ver Punta De flecha de hierro Con hierro Y clay A ver Punta de flecha De hierro Oh Pues me voy a hacer 50 ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Junque requerido Sí ¿Y qué pasa? Crucible Junque ¿Yunque? Clay Espera Espera ¿Qué lo tengo que tener a mano? No tío ¿Pero qué pasa? Clay Y hierro Flecha Punta de flecha Sí ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Tengo clay Tengo hierro ¿Qué problema hay? Espera Espera ¿Se hace aquí? ¿Qué hostia? ¿Pero qué cojones? ¿Por qué no me deja? Anda la madre Que me va A traer para acá Ah Joder No me deja Porque no tengo esto ¿No? A ver ahora Joder Seré tonto el culo 50 Vale Un minuto Joder Seré tonto tío Vale Pues Yo creo que la horda La vamos a dejar para el día siguiente Que ahora Tenemos aquí Todos los preparativos Esto para adentro Para adentro Vamos a quemar más De esto Esto para aquí Cogeré más materiales Vale Pues tenemos 70 ¿No? Pues 70 Plumas tengo un montón Plumas Tengo un huevo y medio Esto a quemar Esto a quemar Vale Ordenamos todo Y lo vamos a dejar por aquí Esto para desguazar Vale Esto por aquí Y necesito 70 de madera 70 de madera Vale Pues ya está Esto aquí Esto aquí Vamos a comer un poquito Y vamos a beber Un poquito También Voy a preparar un poquito También de comida Tengo 17 De carne Quiero dejar todo preparado Ya para la horda Quiero dejar Un poquito todo Ya finiquitado Porque si no Me voy a encontrar Con un susto Vale Carne La tengo por ahí A ver No sé que recetas Hay de carne Huevos Tenemos pocos A ver Recetas con carne Estofado de carne No tengo maíz Patata Agua embotellada Hostia Carne cruda 5 tío Uff Bueno Vamos a intentar conseguir Huevos Vale ¿Cuánto tengo aquí de? Vale 50 Pues ya tenemos 70 Ballesta Saeta De acero Saeta De hierro 70 Fabricar Vale Pues voy a ver Cuánto llevo grabado Bueno Pues yo creo que no me va a dar tiempo A más Vamos a dejar esto haciendo Cemento 195 Fabricar Que se vaya haciendo un poco Vale Vamos a meterle aquí Más de esto Lo dejamos ya todo Preparadete Y yo fuera de cámara Miré A ver si consigo 43 minutos Madre mía A ver Vamos a coger Más piedra Más cemento Ala 35 Oh Que bien A ver Oh que bien Que bien Vale Por lo dicho Lo vamos a dejar por aquí El siguiente ¿Cómo el coño? A ver El siguiente Capítulo Lo dedicaremos A la horda Y Y a intentar Buscar Algún vendedor Porque ahora Yo creo que no me da tiempo A no ser que A ver Que me quede 5 minutos más No Yo creo que ya no me da tiempo Bueno Tiempo de morir Voy a morir Voy a morir Por idiota Espera Voy a poner un botiquín Vale Yo creo que eso Que no Ya no nos da tiempo Así que lo vamos a dejar por aquí Y ya está En el siguiente Haremos Haremos la horda Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Chau Chau